Zumba que Zumba Que en Caracas estaba yo Zumba que Zumba Cuando reventó el cañón Zumba que Zumba Que palo que no florea Zumba que Zumba No le pica el cigarro Zumba que Zumba Cuando yo estaba en prisión Zumba que Zumba Con lo que me divertía Zumba que Zumba Solo poniendo mi nombre Zumba que Zumba En los ladrillos que había Zumba que Zumba Mírale los cualamona Zumba que zumba como la relampaguea Zumba que zumba no he visto a esa mapea Zumba que zumba que una negra endormilona Zumba que zumba yo no soy de los coreanos Zumba que zumba que demuestran cobardía Zumba que zumba porque con la ciencia mía Zumba que zumba yo me bajo mano a mano Zumba que zumba el que me la se la paga Zumba que zumba si no mueren apurado Zumba que zumba porque tengo más corroncha Zumba que zumba que espinazo de pescado Zumba que zumba no he polo poli merengue Zumba que zumba balzó polo galerón Zumba que zumba es sangre de nuestra sangre Zumba que zumba mezcla de indio y español Zumba que zumba que zumba que zumba que zumba